¿Qué tal amigos de YouTube? Pues esta vez no estoy en una exploración, sino que te vengo a mostrar diferentes tipos de vídeos paranormales. Espero que te gusten, están muy interesantes y pues uno de más me va a estar preguntando, hey London, las exploraciones, ¿qué onda? Más adelante, más adelante ya va a haber un tiempecito para que se realicen unas exploraciones urbanas, lugares desconocidos y mucho más. Espero que te gusten estos vídeos que recopilé, espero te gusten. Le agradezco a las personas que siguen apoyando este canal, que siguen dando like, que comparten el vídeo, que comentan siempre y cuando sea con respeto, porque vuelvo a repetirles, sin ustedes este canal no existiría. Espero que te gusten los vídeos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!